¿Qué es la automatización de una de las válvulas seccionadoras del acueducto troncal? Las obras que se realizaron en el 2021 fue la automatización de una de las válvulas seccionadoras del acueducto troncal en la progresiva 21.000. Esto nos permite desde sala de control ante una contingencia, esto es en el tramo de impulsión, poder seccionar y evitar que se pierda demasiada agua. Para el 2022 se va a continuar con este plan de automatizar las válvulas seccionadoras. El 6 de septiembre se adjudicó a la empresa ABEPA la construcción de una estación de bombeo, lo que permitirá cortar la altimetría del tramo de impulsión y que trabaje a menor presión. La planta potabilizadora se encuentra en las cercanías de Pichimahuida y la EB22 se encuentra en las cercanías de Cuchillo Co. Lo que va a hacer esta estación de bombeo es reducir la presión en la cañería para que en vez de trabajar a 17 kilos, trabaje a 10 kilos. Como obra complementaria para la estación de bombeo EB22 se tiene que realizar una línea eléctrica. La idea es licitarla a inicio del año 2022.